Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que vea el vídeo, y bienvenido al canal de Thin Man Power. Hoy tenemos la última parte de la entrevista con Borja Bambera, que es médico especializado en endocrinología y que sabe bastante sobre ayuno intermitente. Nos va a hablar sobre uno de los principales beneficios del ayuno intermitente, la dieta cetogénica o el déficit calórico en sí, que es la autofagia. ¿Qué significa esto? ¿Comerse a sí mismo? Nos lo va a contar, así que no me voy a enrollar mucho y... ¡Dentro vídeo! Sé que estás bastante formado en temas relacionados con el ayuno intermitente, la cetosis, etc. Entonces, yo ya tengo también un vídeo hablando sobre el ayuno intermitente, que es el típico vídeo que todos tenemos en nuestro canal. Pero vamos a centrarnos más en uno de sus beneficios, que es la autofagia, que poca gente conoce. Así que vamos a empezar hablando sobre qué es esto de la autofagia. Bueno, muy concretamente, viendo al grano y tampoco sin extendernos en parafernalia fisiológica, ni mucho menos nuestro cuerpo tiene células, tiene tejidos, tiene órganos que están en un movimiento constante, están creándose y destruyéndose constantemente. Igual que en una casa se cambian de vez en cuando los muebles, entra comida nueva y se tira otra comida. Hay un dinamismo, ¿no? Están creándose proteínas y destruyéndose proteínas. Entonces, pues, no sé, la autofagia, por poner un símil, imagina un coche, ¿no? Que te lo compras el día uno y no le cambias ninguna pieza nunca, ¿cómo estará cuando cumpla 30 años? Pues estará muy deteriorado. Sin embargo, si ese mismo coche, ese Mercedes, cuando se deterioren algunas piezas, vas cambiándosela, vas cambiándole el aceite, la correa de distribución, el motor, tal y cual, pues a lo mejor llega a los 30 años y está un poquito mejor con el desgaste habitual de tener 30 años, pero está mejor. Pues en el ser humano pasa lo mismo. En las células se crean continuamente proteínas nuevas, las mitocondrias mueren, otras se crean, hay orgánulos como retículo endoplasmático que se renueva también, proteínas de membrana que se renuevan. Y la autofagia es un proceso crucial ahí que autofagia, comerse a sí mismo, que es básicamente un sistema de reciclaje celular que tienen nuestras células y que sirve para eliminar aquellos elementos de la casa, aquellos muebles de la casa que es nuestra célula, que estén deteriorados y que ya no estén aportando al todo, que es el organismo, pues lo que deberían aportar. Entonces, nuestro cuerpo que es muy inteligente y muy, muy poco egoísta, ¿no? Y siempre favorece al todo, pues lo que hace es premiar ese reciclaje y decidir justamente que aquellas piezas del engranaje que ya no estén sirviendo al todo, pues deben morir para que otras nuevas den paso. Y eso lo hace muy bien nuestro cuerpo, lo que pasa que claro, pues hay formas de facilitar esa autofagia y hay formas de frenarla y de enlentecerla. Entonces, pues ahí es donde tiene mucho que decir el ayuno intermitente precisamente, como tú sabrás bien. Vale, en resumen, sería digamos que las células de nuestro cuerpo, mediante comerse, entre comillas, a las que están mal las eliminan y de esta forma renovamos, digamos, el organismo para una mejor salud, en definitiva, ¿no? Claro. Se podría decir así. Sí, pero tampoco consiste únicamente en que células comen a células. Más bien, dentro de las células, pues algunas proteínas se reciclan, mueren, se transforman, otras suelen surgir y también hay células que se comen a células, células encargadas de comerse a células también. Es un sistema de reciclaje continuo, tanto a nivel celular, que después repercute a nivel, pues, tisular a nivel de tejido, a nivel de órganos, a nivel de sistema y a nivel de nuestro organismo completo. Vemos que es un proceso, además, que es beneficioso para nosotros. Pero, ¿en la sociedad actual y con el estilo de vida que llevamos, es algo común que se produzca esto de forma eficiente en nosotros o tenemos que hacer cosas específicas para poder tener una mayor autofagia, digamos? Pues siempre hay cierto grado de autofagia en el organismo. Si no la hubiese, pues moriríamos muy, muy, muy jóvenes. De hecho, hay algunas enfermedades raras en las que las personas envejecen mucho más velozmente que una persona normal y tienen los procesos de autofagia muy disminuidos. Siempre hay un grado de autofagia, pero nuestra sociedad y nuestras costumbres y nuestros hábitos occidentales no las favorecen en absoluto. Eso está claro. Entonces, por eso, pues, últimamente se ha puesto de moda, pues, tanto la restricción calórica, el ayuno intermitente. Es una forma de restaurar, de alguna manera, el equilibrio que hemos perdido debido a nuestra dieta occidental de comer cada tres horas, de dormir poco, de estar estresado la mayor parte del día. Es una forma de restaurar ese equilibrio. Vale. ¿Y por qué el ayuno intermitente o la cetosis hacen, digamos, que promueven la autofagia? Pues, bueno, cualquier estrategia que ponga nuestro cuerpo en modo catabolismo, en modo déficit, en modo reserva, va a favorecer esos procesos de autofagia. La restricción calórica sin implicar el ayuno, es decir, si tú necesitas 2.000 calorías y un día tomas 1.000, va a favorecer la autofagia. De hecho, la restricción calórica, pues, es de las cosas más probadas para alargar la vida, por no decir la más probada. La crema anti-aging, por excelencia, es la restricción calórica. Y eso está más que probado a nivel científico desde todas las esferas, vaya. Y después, el ayuno intermitente, por la restricción calórica y por algunas otras peculiaridades metabólicas que consigue, también la favorece. La dieta cetogénica, no olvidemos que es una fasting y making diet. Es una dieta que imita el ayuno, ¿vale? Es una dieta en la que se favorecen procesos catabólicos, conservando masa muscular y es una dieta similar al ayuno. Las vías metabólicas que se activan son muy similares a las que se activan en ayuno, con ciertas diferencias, pero son muy similares. Entonces, básicamente, pues, es como ayunar sin ayunar para que nos entendamos y también favorecen, pues, esos procesos de autofácil. ¿Qué nos lo favorece? Pues, nos lo favorece los ultraprocesados, nos lo favorece comer cada tres horas, nos lo favorece ese surplus calórico diario que tenemos y nos lo favorece, pues, el estrés, la cronodirrupción, el mal descanso, pues, son todos factores que, sin duda alguna, van a interferir con ese proceso de reciclaje tan esencial para que nuestras células prosperen y siga el todo funcionando de forma eficiente, ¿no? Bueno, y no lo has dicho, pero supongo que el hecho de hacer ejercicio también lo favorece, ¿no? Claro, el hecho de hacer ejercicio también favorecería, de todas todas, los procesos de autofagia, de reciclaje celular y, por supuesto, también es uno de los factores que van en pro del ejercicio, ya sea ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia, ¿vale? Pero, por supuesto que sí. Vale, ¿y qué beneficios tendría la autofagia? Hemos dicho que es buena para nuestra salud, pero que es un reciclaje, digamos, de nuestras células, pero ¿por qué? ¿Qué beneficios tenemos eso en la práctica? Bueno, en la práctica, básicamente, es que tus sistemas van a funcionar mejor, porque la autofagia es algo que ocurre a nivel celular, pero lo que ocurre a nivel celular, pues, se transmite de alguna forma a nivel de los tejidos que conforman esas células, a nivel de los órganos que conforman esos tejidos y a nivel de los sistemas de órganos que conforman esos órganos, ¿no? Entonces, no podemos decir que cuando tienen altos niveles de autofagia, pues, va a funcionar mejor todo, ¿no? No te vas a sentir, oh, qué bien, estoy teniendo altos niveles de autofagia. Te vas a sentir mejor y punto, porque, básicamente, es algo que ocurre siempre en nuestro organismo, no es nada novedoso, ni místico, ni nada de nada. Es algo que ocurre siempre y que es esencial para la vida, que el que haya un reciclaje, un equilibrio. Lo que pasa es que algo que hemos tenido siempre, que es la restricción calórica, ciertos periodos de ayuno, ciertos periodos de restricción de carbohidratos, algo que hemos tenido siempre, pues, lo hemos perdido. Entonces, hemos perdido ese equilibrio, ¿no? La autofagia, pues, es algo intrínseco a nosotros y, básicamente, es algo muy lógico, ¿no? Que es que nuestras proteínas, nuestras células, nuestros órganos y sistemas se renuevan porque son dinámicos y nuestras células dentro de 11 años son totalmente diferentes, ¿no? No queda ni una célula igual, excepto la del sistema nervioso y pocas más. Pero es que nos renovamos cada cierto tiempo. Si esa renovación ocurre y ocurre bien, pues, vas a durar más y vas a vivir más y tus órganos van a ser siempre más jóvenes, por así decirlo. Si esa renovación no ocurre, pues, la palmarás antes y tus órganos se deteriorarán antes y tu sistema nervioso se demenciará antes y tu sistema digestivo, pues, pronto enfermará antes. En definitiva, todo funcionará peor y serás más proclive enfermar. Pero no podemos decir la ventaja es esta concreto o te vas a sentir así. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, en resumen, digamos que es como una revisión de nuestro cuerpo y cambiarle las piezas que están mal. Al final es lo mismo que un coche o que cualquier equipo. Esa sería una buena analogía, una buena metáfora. Es la ITV de nuestro organismo, ¿no? Hay personas que, pues, que esa ITV, pues, no tienen que cambiar muchas cosas. Hay otras personas que sí, que tienen que cambiar muchas otras piezas. Y siempre que se puedan cambiar, ¿no? Siempre que haya ese reciclaje, pues, las cosas van a ir bien. Pero en el momento en que las piezas que no funcionan se vayan acumulando, pues, van a haber vías moleculares dañadas y, en definitiva, células dañadas que no cumplen su función. Y al final, pues, va a favorecer la enfermedad mucho. ¿Y la autofagia tiene algún inconveniente, ya sea porque, digamos, no se haga bien o porque tengamos un exceso de autofagia? Bueno, pues, siempre que hay un mecanismo en el organismo, hay enfermedades que lo llevan al extremo y hay enfermedades que disminuyen ese mecanismo, ¿no? Pero seguramente, pues, haya alguna enfermedad rara que desconozco que favorezca una autofagia, una mitofagia, una apoptosis masiva, ¿no? Pero, realmente, nuestro cuerpo está muy regulado, ¿no? Y porque, es decir, tú, porque quieras incrementar la autofagia al máximo, no vas a poder conseguirlo porque eso, ¿cómo se haría? ¿Cómo incrementarías tú, por ejemplo, tus niveles de autofagia? ¿Cómo lo harías tú? Claro. Con restricción calórica, ¿no? Tienes que no comer, vaya. Claro. Y que comerías. Y que comerías. Y que mueres, al final. Exactamente, a eso quiero llegar. Entonces, es una... que nuestro organismo es más inteligente que nosotros, ya está. Entonces, solo tenemos que hacerle un poco de caso, escucharlo un poco y tener sentido común. Entonces, es eso, básicamente, Carlos. Y en la sociedad actual, además, tendemos más a que haya poca autofagia a que haya mucha, para decirlo de forma simple. Por supuesto, pero si... es que es muy difícil, es muy difícil. Si quieres hacer ayuno intermitente y desayunas con tus compañeros, pues al final es que casi que te vas a tomar algo en la cafetería. ¿Quieres saltarte el almuerzo? Ya está ahí tu madre con las lentejas preparadas. ¿Quieres ir afuera con tu novia y no quieres tomar nada? Pues al final te vas a tomar un helado o lo que sea. O sea, es muy difícil porque todo va en tu contra, ¿no? Y comemos socialmente. Todo el ocio que tenemos, excepto el ocio deportivo, pues va aparejado a comer. Entonces, es muy difícil y eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Es muy complicado. Pero bueno, no significa que no pueda hacerse y que no puedan establecerse estrategias. Vale. Y hablando precisamente de estrategias, a nivel práctico, por ejemplo, vamos a centrarnos en la del ayuno. ¿Habría un tiempo mínimo que es necesario ayunar? ¿Esto es un interruptor de on y off o se produce de manera progresiva? Esto no es binario, Carlos. Esto no significa han pasado las ocho horas de ayuno, se activa la autofagia, le dan al botón y empiezan tus células a reciclarse. Entonces, no. Esto es algo progresivo. Ya te digo que ni siquiera hace falta que metas periodos de ayuno como tal. En déficit calórico, en restricción calórica vas a tener cierta autofagia. De hecho, es una de las vías por las que aumenta la longevidad, el déficit calórico. Pero en un periodo de ayuno, a partir de las 10-12 horas, empieza la mayoría del estudio y de gente que sabe del tema a hablar de que empiezan a producirse los beneficios de la autofagia. Y de ahí, pues hasta 24 o 36 horas, pues sería la ventana óptima, ¿no? Y más allá de 36 horas, pues serían ayunos que no recomiendo en general, porque tampoco trae muchos beneficios, a excepción de que quieras probarte un día o que sea un reto personal o que digas, pues voy a estar tres días sin comer por lo que sea, por religión, por cualquier reto. Pero no por salud. Yo suelo recomendar en todo caso periodos que vayan de las 12 a las 24 horas, un poquito más si acaso, ¿vale? Vale. Y igualmente, si lo haces con dieta cetogénica o con déficit calórico simplemente, ¿se necesitaría un déficit mínimo o se necesitaría un tiempo mínimo que esté en déficit? A mí, en general, es algo progresivo, como hemos dicho. No empieza en el momento en que ya tienes un déficit de 300 calorías, pero a mí no me gustan los déficits muy agresivos porque, al fin y al cabo, suelen ser menos efectivos. Entonces, un déficit de 300, 500 calorías, 600, 700 como mucho, y ya estamos hablando de déficit importante, para mí sería adecuado. No me iría a déficit muy importante de más de 1.000 o más de 1.000 calorías de cara a una estrategia de déficit calórico. Y, personalmente, a mí me funciona mejor el ayuno intermitente que el déficit establecido y mantenido, y creo que mucha gente coincidirá conmigo, otras no, porque por eso somos humanos y por eso somos diversos. Pero, en mi caso, yo prefiero las estrategias de ayuno intermitente tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, a lo mejor un ayuno de 16 horas, 18 horas, y yo creo que eso restauraría bastante bien ese equilibrio del que hablábamos antes, del que nuestra sociedad nos aleja, ¿no? Vale, yo creo que ya está bastante claro el tema del ayuno intermitente y la autofagia, y ya vamos a ir despidiendo la entrevista, así que, antes de nada, ¿hay algo que quieras comentar que yo no te haya preguntado? Bueno, pues podríamos hablar, ¿no? Gustándonos a los dos la nutrición y el ejercicio, pues podríamos hablar de muchas cosas. Otro día podemos hablar de cetogénica, podemos hablar de esteroide anabólico, de estrategias de entrenamiento. Podríamos hablar de muchas cosas, pero yo creo que la entrevista ha sido bastante completa, sobre todo porque hemos tratado bastante en profundidad, más en profundidad de lo que hice en el vídeo de ayer, el tema de las analíticas, que es algo que genera mucha inquietud, y nada más. Yo, nada, simplemente el mensaje que siempre lanzo en toda entrevista, en toda charla, ¿no? Es el de que tienes que ir tú a buscar la salud, que la salud no viene a ti si no vas a buscarla, que la salud vendría a ti si vivieses en otra zona que no sea occidente, si vivieses en alguna de las zonas azules, donde todo es campo, naturaleza, no hay estrés, no hay ultraprocesado, hay mucha vida en sociedad, en familia, no se alteran los ritmos circadianos, ahí vendría la salud a ti, pero como vivimos en occidente, que todo es un problema para mantener esa salud, tienes que ir tú a buscarla, ¿no? Es algo que no te pertenece por el hecho de haber nacido, la gente tiene esa idea errónea, ¿no? De que tienen derecho a la salud y no tienen derecho a la salud, tienen derecho a la protección de la salud, pero es algo que tienen que hacer ellos, igual que estudian para un examen o igual que ganan músculo, igual que luchan por un trabajo, tienen que luchar por tener salud. Entonces, esa es una batalla diaria, no es una batalla de una temporada, ni es una batalla que haya que hacer solo cuando enferma, sino es una batalla que hay que enseñarle a los niños cuando ya empiezan a estar en edad de aprender y hay que seguir enseñándolo a los abuelos. Una batalla de por vida. Me ha gustado bastante esta frase y este concepto de que la salud no te busca, tienes que buscarla tú. Da pa' hacer camisetas, da pa' hacer tazas, la verdad que me ha gustado mucho. Haremos, haremos. Y bueno, lo que siempre pregunto también antes de irnos es si recomiendas algún libro, algún canal de YouTube, podcast, blog, sobre este tema o sobre cualquier otro que te parezca interesante. Sí, aquí sí que podría tirar de libreta y recomendarte un montón de gente porque la verdad es que hay divulgadores potentísimos hoy día en Internet que después son personas increíbles con las que he tenido el gusto de conocer y de hablar y participar en algunas ponencias, en algunas charlas. Y son gente muy formada, muy capaz, muy buena en lo que hace. Siempre se me van a olvidar algunos porque es que son muchos y cada vez somos más los que nos dedicamos a esto del ejercicio, a la nutrición, a la medicina, algunos también. Entonces, pues sí, mira, de hecho es que me he apuntado aquí alguna lista. Ya digo que se me olvidarán muchos, pero bueno, en nutrición, por ejemplo, voy a ir citando, no podemos dejar de, voy a citar los nombres personales, ¿vale? Porque cada uno tiene un blog con un nombre y tal, pero siempre son localizables por sus nombres personales. Entonces, en nutrición no podemos dejar de seguir a Carlos Río con su movimiento Real Food que es esencial y ha hecho mucho, mucho bien en esta sociedad y seguirá haciéndolo y seguro que consigue un montón de cosas, como ya está consiguiendo. A Paloma Quintana también muy, muy buena en nutrición y una gran divulgadora, tanto por redes como de forma presencial. Miguel Gorriz es también un chico dedicado, un nutricionista excelente, dedicado sobre todo a deportistas de resistencia, un crack también. Miguel Florido, más dedicado a deportistas de fuerza. Por eso te digo que cada uno tenemos un perfil y eso es lo que nos enriquece. Al final, a todos. Sergio Espinar, también dedicado a nutrición en la mujer, nutrición en CrossFit. Después tenemos a Ismael Galancho, dedicado a ejercicio, a fisiología del ejercicio, a hipertrofia. Tenemos a Eneco, a Bassman, también un crack en hipertrofia, además muy joven, que tiene mucho que decir y va a dar mucho que hablar. Lo tendremos por aquí pronto también, por cierto. Bien, bien, pues me alegro mucho porque lo vale, lo vale mucho y es muy buena gente. Después, pues fitness real, que todavía no he tenido el placer de conocer en persona, ¿no? Pero bueno, que conoceré seguro en una de estas. El archiconocido Power Explosive, David Marchante, porque ya es una institución aquí en el mundo del deporte, ¿no? Después tenemos a Felipe Isidro, que es un maestro, pero enorme en el mundo del ejercicio físico. Juan Ramón Heredia también, dentro, bueno, ya gente que sabe de todo, gente que tiene una capacidad de integrar el conocimiento brutal. Pues mencionaría a Walter Suárez, Carmona, ¿no? Que se mueve sobre todo por Facebook, pero que es un sabio del siglo XXI. Y como no, no me voy a olvidar de él a Marcos Vázquez, que para mí es uno de los que me hizo enamorarme de este mundo. Y que siempre lo recordaré como tal y siempre se lo agradeceré por eso. Así que nada, ahí seguro que la gente que nos escucha tiene para apuntar y para obtener material gratuito, pero por meses. Porque esta gente se dedica a la divulgación y eso es un tesoro que no sabemos apreciar. El tener tantos profesionales de forma disponible, creando contenido a diario. Así que nada, Carlos. Bueno, para acabar, dinos cuáles son tus objetivos y dónde podemos seguirte, encontrarte, etc. Que lo dejaré de todas formas abajo en la descripción. ¿Cuáles son mis objetivos? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Tus proyectos, objetivos? Sí, quizás a corto plazo, pues mi objetivo es formarme lo mejor que pueda en mi especialidad, en endocrinología y nutrición. Formarme en ejercicio físico y seguir formándome en nutrición, ¿no? El formarme continuamente es un objetivo que siempre he acarreado desde hace bastante tiempo. Terminar la tesis, primero empezarla y después terminarla, que lo haré pronto, eso a corto plazo. Y ya más a medio o largo plazo, pues ahora mismo estoy empezando en el mundo de la divulgación, ¿no? Es algo que me gusta el comunicar, el llegar a mayor número de personas con esta herramienta. Es algo que me gusta. Me gustaría crear eso, un grupo de personas lo más grande posible que tengan ese mensaje, ¿no? De que la salud es algo por lo que tienen que luchar. Que los pilares, las armas principales de esa lucha son la nutrición y el ejercicio. Que la medicina es una herramienta que es maravillosa si se sabe utilizar, pero si no se sabe utilizar puede ser hasta dañina, pero que, repito, es maravillosa, bien utilizada. Y crear una comunidad, ¿no? Una comunidad de gente que tenga esas ideas y esa dimensión. Y a largo plazo, pues probablemente convertir eso en un estilo de vida y en un trabajo. En un trabajo que me permita vivir de ello bien y seguir llegando a más gente cada vez. Esos serían mis planes, por decirlo. Me gusta tener metas, siempre hay que tener metas, siempre hay que tener objetivos. Es importante, pero tampoco me gusta tener sobre todo objetivos cercanos. Objetivos cercanos que son los que construyen los objetivos a largo plazo, al final, ¿no? Pero si te pierdes los objetivos a largo plazo, al final no actúas hoy. Y lo que va a llevarte más cerca de lo que quieres es lo que hagas hoy, lo que hagas esta tarde. Pues esta entrevista, o esta infografía, o entrenar ahora, que me voy a entrenar. Esas son las pequeñas cosas que al final construyen las grandes, ¿no? Pues yo creo que está bastante claro. Y bueno, ¿no nos has dicho dónde podemos seguirte, encontrarte, tu Instagram, tu Facebook, lo que sea? Pues nada, yo soy fácilmente localizable por mi nombre, Borja Bandera. Mi Instagram se llama Bandera Empodera. Mi Twitter se llama Borjaui, con W y Y. En Facebook me encontráis como Borja Bandera. Y en YouTube, en mi canal, me encontráis como Borja Bandera. Intento crear contenido de forma constante. Es difícil con mi trabajo, por las guardias y porque es un trabajo un poco especial en cuanto a horarios. Pero lo intento, lo intento. Intento hacerlo lo mejor posible y seguro que encontráis algo allí de vuestra utilidad en alguna de mis redes. Y nada, es un placer estar aquí charlando este ratito. El placer es mío. Y cuenta conmigo para la comunidad esa que quieres crear y cualquier cosa que te haga falta. Y espero que sigamos colaborando. Claro que sí. Espero que no sea la última entrevista y que podamos vernos en persona pronto. Pues nada, Carlos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un saludo. Y a seguir creciendo. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya sido de utilidad y que me dejéis vuestros feedbacks si os gustan este tipo de entrevistas. Si no, si queréis que las haga de otra forma, un poquito de aporte. Porque sé que si habéis llegado hasta el final de la entrevista, es por algo. Así que confío más en vosotros que en los que se quedan al principio y me comentan al principio sin haber visto el vídeo entero. Dejadme la manita arriba, suscribíos al canal si no lo estáis, comentarios con las dudas o con lo que queráis contarme. Y simplemente eso. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Woo!